¡Prepárate para el evento del año! Te invitamos a compartir un espectáculo musical Un artista de talla internacional Le llaman el rey del Tex-Mex ¡El rey del Tex-Mex! ¡El rey del Tex-Mex! Me gusta cantarle al viento Pa' que vuelen mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Damas y caballeros Producciones Murrión Audioelentos E.M. Los López Y el señor Leonidas López Te invitamos a compartir de una tarde bailable De una tarde bailable Con música del recuerdo Desde San José Pinula, ciudad de Guatemala Te traemos al ídolo de multitudes ¡Papá Copineda! Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Único evento Único evento Este 6 de marzo A partir de las 12.30 del mediodía Engancha Timotea 3 de junio Comunidad del Roblar Boletos a la venta Caballeros pagan 50 quetzales Día del evento 70 quetzales Damas entran gratis Ya no llores Corazón No seas cobarde Te invitan Organizadores del evento No faltes Mujer traidora Ay te dejo Mi perdón ¡Papá Job 90 quetzales! ¡Papá!